La primera remesa de 48.270 vacunas contra la influenza ya arribó a la entidad, y estará disponible en las unidades de la Secretaría de Salud, Sí, desde este día hasta marzo de 2019, informó el titular de la dependencia, Mauricio Sauri Vivas. La meta inicial, expuso, es aplicar 254.060 dosis. Para lograrlo, además de las referidas, se cuenta con 149.060 en proceso de envío y, en noviembre, llegarán otras 56.730 para cubrir la cifra esperada. Detalló que pertenecen a los grupos de riesgo, que deben vacunarse, niños y niños de entre 6 meses y 4 años de edad, adultos de 60 años o más, mujeres embarazadas, y personas con obesidad, VIH, diabetes, asma, cáncer o sistema inmunodeprimido, así como enfermedades cardíacas, renales y pulmonares crónicas. Finalmente, subrayo la importancia de acudir a un profesional de la salud ante cualquier síntoma de este mal y evitar automedicarse. Comunicado de prensa. Lee, más muertes por influenza.